Mientras se decide el rumbo de Cuéntame, uno de sus protagonistas principales se entrega a las tablas con la obra, Muerte de un viajante. Immanuel Arias, quien representa hace dos décadas a Antonio Alcántara, se presenta en el Teatro Romea acompañado de su hijo mayor, John Arias. Es la primera vez que el intérprete sube al escenario de este famoso teatro, y con una historia que surca temas como el capitalismo, la relación con los hijos y la frustración de los sueños por realizar. Sí, y estoy muy feliz de estar aquí, por lo que este teatro representa. Tiene mucha historia. También me tranquiliza llegar con 115 funciones y seguir representando al loco de Willy Loman, dijo el actor de Cuéntame. Immanuel Arias, hasta ahora, no ha tenido que aconsejar a John Arias. Su hijo, a pesar de ser músico, se mueve como pez en el agua sobre el escenario. Mi debilidad en los ensayos hizo que John se hiciera grande. Me va muy bien que él me dé un tirón de orejas como mínimo, una vez al día, eso me ayuda mucho. Está siendo una experiencia maravillosa trabajar con mi hijo. Los cambios vertiginosos de esta época se llevaron por delante este proyecto histórico de la Televisión Nacional. Hoy Cuéntame no se graba y permanece en un limbo. La familia Alcántara quedó atrapada en el tiempo y no se sabe cuál será su desenlace o cuándo volverá a las pantallas.